Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y a nuestros seguidores también de la plataforma iVox de Radio Libertad Constituyente y a todos aquellos que estén interesados en nuestros temas. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional con Aitor Céspedes Suárez. Buenas tardes o noches ya Aitor, ¿cómo estás? Muy bien, Marti. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Bueno, pues creo que hoy tenemos un interesante programa sobre el Oriente Próximo Asiático. Ya ampliará Aitor esta definición y vamos a ver los antecedentes históricos y qué es lo que ocurre allí desde los años 70 hasta la actualidad, hasta la actual configuración geopolítica. Así que, sin más dilación, Aitor, cuando quieras. Vale. Bueno, lo de la terminología no tiene gran cosa, como te comentaba antes. El Próximo Oriente es que hay varias teorías de lo que abarca el Próximo Oriente. Hay quien sigue un criterio puramente cultural y Marruecos entraría dentro del Próximo Oriente. Se extendería hasta Afganistán. Otros lo consideran solo Irán. Lo que vamos a tocar en la serie va a ser la franja que es Irán, Irak, todo lo que es la Arabia aséptica, el mundo árabe asiático, más Irán. Turquía lo vamos a dejar para otro programa porque Turquía es tan especial que se puede hacer otro programa sin problema de este país. Y que tiene implicaciones que van más allá, que se salen de este circuito. Está dentro de este circuito y quizá lo nombremos, pero tiene implicaciones que se salen completamente de esta esfera. Y si te parece, pues pongo un mapa que creo que se va a entender mejor. Pues vamos allá. A ver si funciona. Necesito que me des permiso para... Vamos a ver. A ver si soy capaz. No, estoy compartiendo la mía. Vale. Y esto no. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Creo que tiene que darle a mi cuadradito. Y quizá donde ponen tres puntitos, a lo mejor ahí dar privilegios o algo así tiene que haber. Vamos a ver. No, con el botón de... Aquí. Estoy leyendo que sabéis que soy. Un poquito corto de vista. Me dice hacer anfitrión. Pues te hago anfitrión. Vale, vale. Vale. A ver. Compartir pantalla. Aquí. No sé si se está viendo el mapa ahora. Ha iniciado. Ahí está el mapa. Perfecto. Genial. Bien. Pues esta es la zona que decía. Desde Irán hacia el Mediterráneo y toda la Península Arábica. Vamos a empezar desde el año 70 porque creo que es importante para saber cómo hemos llegado hasta aquí. Y después hablamos de lo que está pasando ahora en esta región tan convulsa del mundo. En primer lugar, voy a hablar de Irán o vamos a hablar de Irán. Irán es importante saberlo. Es Persia. De hecho, los habitantes de Irán son Persia. La Persia histórica. Quería hacer una introducción sobre Persia para conocer también la mentalidad que tienen en este país. Como sabemos, Persia aparece como imperio durante el siglo V antes de nuestra era. Y a lo largo del tiempo ha sido una sucesión de imperios. Primero fue la Persia queménida, de Ciro, de Darío, de Jerjes. Después los griegos con Alejandro Magno conquistan toda esa región. Pero Alejandro Magno acaba siendo más un rey persa que un rey griego. Y sus sucesores también adoptan más formas de gobierno y cultura. Y la cultura persa es la que predomina en esa región. Lo cual es normal porque la mayor parte de la población y de las élites locales eran persas. Posteriormente le sustituye el imperio parto. Que también se persifican, por llamarlo de esta forma. Le sucede la Persia sasánida. Que ya en el siglo VII acaba siendo arramblada por el mundo árabe. Pero la expansión árabe-musulmana. Como hablábamos fuera de cámara Marce y yo, este mundo árabe coge mucho de la cultura persa. Y seguirá siendo un motor tanto cultural como económico y político importantísimo. Tras unos cuantos siglos reaparecerá, resucitará al revés de su ceniza un imperio propiamente persa. Que la Persia es afabí, que es del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Aproximadamente que aquí hace un giro importantísimo. Porque es cuando convierte la religión islam chií en oficial de Persia. Que es lo que sigue siendo ahora. Recordemos que en el islam está el islam chií y el islam suní. Que son contrarios. Salvando la distancia sería como decir entre católicos y protestantes. O católicos y ortodoxos. Seguramente se parecería más a la diferencia entre católicos y ortodoxos. Esta situación de imperios persas, con algunas intermitencias, llega hasta los años 70 de nuestra época. ¿Por qué es importante todo eso que estoy diciendo? Porque la población persa, tenga el corte ideológico que tenga, la inmensa mayoría, se ven herederos de todo ese continuo histórico que empieza con Ciro II. Eso les hace tener, que es un país que siempre me gusta decir, que tiene vocación de imperio. Y los persas se sienten muy orgullosos de todo su pasado. Y se ven como un pueblo glorioso a lo largo de la historia. Porque han sido durante múltiples veces un imperio y un gran imperio. Esto va a influir mucho en la mentalidad de este pueblo. Y también explica muchas cosas políticas que están ocurriendo ahora. Por eso quería empezar con este tema. En el año 79, como sabemos o conocemos todos, el último Shah de Persia es expulsado por la revolución musulmana de la Ayatollah Khomeini. Y se instaura una teocracia, al fin y al cabo. Luego podemos hablar un poco del sistema, o cuando quieras, Marce, porque tiene muchas peculiaridades. Pero el poder clerical es el que predomina en toda esta región. Eso pasa en el año 79. En el año 79, en Irak, tenemos gobernando a lo que se llama el Partido Abad. Que era un partido nacionalista árabe, teóricamente panarabista. Su objetivo era unir a todos los pueblos árabes. Aquí, en Siria, también en esa época tenemos a un partido Abad. Y de hecho, en el mismo año 79, se estaba negociando la unión entre Siria e Irak en un solo país. Pero tenemos un problema, y este es un problema que podemos hablar en otro programa, sobre el tema de qué importancia tiene la cultura a la hora de la unidad política. El problema es, claro, tú unes Siria e Irak, ¿dónde va a estar la capital? ¿Dónde va a estar el centro de poder? Se había negociado que fuera Damasco. Pero las élites del partido Abad y Irakí dijeron que no. Que ahí es cuando Saddam Hussein, que era vicepresidente, dan un golpe de Estado contra el presidente Irakí. Y rompen esa unión que se iba a hacer entre Irak y Siria. Y esto es importante porque entonces se desgraja el Abad Irakí por un lado y el Abad Sirio por otro lado. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver ahora. Y que vamos a ver ahora. En 1980, está ya la guerra de Irak-Irán. Porque Irán era una teocracia chi. Y como Irak es un país mayoritariamente chi, no se sabe exactamente cuánto, pero alrededor del 50%, quizás el 60% de la población es chi. Irán quería, y discursivamente sigue queriendo, influir notablemente en todo el mundo chi. Y por tanto ese era un peligro para ese Abad antinacionalista, gobernador por Suníes, que era Irak. Está ya la guerra entre Irán e Irak y Siria, apoya a Irán. Pero no es que apoye a Irán, como se dice muchas veces. No es que la minoría gobernante siria es chi, que es la familia Al-Azhar. Sino precisamente por esa ruptura que hubo entre Irak y Siria del mismo partido, pero que lo ocasionó Saddam Hussein y otras élites de Sirakir, diciendo no nos queremos unir a Siria porque si nos unimos queremos que el centro puede ser en Bagdad, en Damasco. Y como eso no pudo ser, pues ahí hubo esa fractura de partidos. Y por eso Siria, desde entonces y hasta la actualidad, va a ser una íntima aliada de Irán y viceversa. La guerra, como sabemos, dura ocho años y todo el mundo árabe, excepto Siria, bueno, y cierto Libia, pero Libia no la vamos a tocar ahora, apoya a Irak porque Irán era un país muy poderoso militarmente, porque Saddam Hussein había estado comprando un montón de armamento de última tecnología, de momento a Estados Unidos, y apoya económicamente y moralmente también y diplomáticamente a Irak, aunque eso no sirva ni mucho, pero bueno. Al final la guerra termina con dos perdedores, que son Irán-Iraq, ninguno gana nada, bueno, ganaron un medio millón de muertos, aproximadamente cada país, y Irak se arruina, Irán se arruina. A Irán le ponen un montón de sanciones, mucho más que el de los países más sancionados de la historia, más incluso que Rusia en la actualidad, y eso que Rusia tiene unas sanciones muy duras, por la polémica de la embajada. No sé si te acordarán, Marce, cuando la embajada de Estados Unidos... Una cosa que diplomáticamente... Yo no conozco algo similar, que se haya llegado a saltar una embajada de otro país en tus sueños. Sí, una crisis muy potente, vamos. Sí, sí, no, no, es que... O sea, muy seria. Y con los Estados Unidos, además. Claro, fue en la embajada de Estados Unidos. Sí, sí, por eso. Porque el régimen del Shah estaba apoyado muy fuertemente por Estados Unidos. Entonces, claro, es el nuevo régimen. Aunque fue, al parecer, más cosas de las clases populares, ¿no? Que fueron contra la embajada, que no fue una decisión del régimen. Pero bueno, luego el régimen aprovechó esa situación. Claro, es que existía gran descontento porque también, bueno, pues en esa época en Irán, yo creo que te lo comenté alguna vez, tengo algunos amigos músicos que tuvieron que salir con lo opuesto cuando la revolución. Estaban trabajando pues en hoteles, cuando existían estas orquestas de repertorio internacional, que se tocaban los éxitos de todo el mundo, época gloriosa para algunos músicos. Y entonces, bueno, tuvieron que salir con lo opuesto. O sea, el baterista sin su batería. O sea, sin la herramienta, que además vale un dineral, con la que te ganas la vida, ¿no? Entonces, de una sociedad más, no más disoluta, sino más orientada al occidental, el descontento popular, el Jomeini, creo que estaba en el exilio. En Francia, sí. Entonces, cuando vuelve, pues se hace con el poder en muy poco tiempo, además. Además fue una revolución, bueno, es una cosa interesante, que yo conozca, quizás ya ahora que se me escape, es la única revolución, o sea, la revolución francesa, que no está inspirada en la revolución francesa. Todo el resto de revoluciones del mundo, ideologías, liberalismo, socialismo de diferente tipo, el fascismo, el nazismo, cogen algo de la revolución francesa, algún aspecto. Esa no, esa es puramente islámica, chino. Bueno, es curioso, porque lo hemos hablado antes, ¿no? Es curioso la constitución redactada básicamente por el Ayatollah Jomeini, que es una constitución híbrida, no sé si es el momento ahora de hablar de ello, pero a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es una especie de adaptar un sistema presidencialista de tipo occidental, adaptarlo a la religión. Realmente, más que adaptarlo, es subyugarlo a la religión, porque es un sistema presidencialista donde el presidente tiene poderes, detenta el poder ejecutivo, hay representación del elector en el parlamento, pero quien realmente detenta el poder, pues es el líder espiritual, el líder de la revolución, el heredero siempre de Jomeini. Cada vez con más poderes, porque en la época de Jomeini, el presidente de la república, tenía más poderes de los que hoy tiene. Hubo una enmienda constitucional a la muerte de Jomeini, y su sucesor, Ali Khamenei, que es el que está actualmente, pues le vino muy bien esta enmienda constitucional para arrogarse más poderes. Bueno, así es un sistema curioso. La religión y sus mandatos es quien tiene la última palabra, pero es un país plagado de universitarios, y claro, pues lo que dices, incluso en un régimen así, que tiene bastante contestación, por lo menos eso dicen algunos amigos míos persas o iraníes, es un régimen que está bastante contestado, pero todos se sienten orgullosos de su pasado, lo que tú comentabas. Completamente. Da igual que sea pro-régimen o anti-régimen, es que es una cosa, sí, sí, todos se sienten, forman parte de un pueblo, que además ellos lo ven como una unidad continua desde hace 2.500 años, con todo ese orgullo que tienen exactamente. Es una cosa que puede llamar la atención actualmente, incluso a nosotros que somos españoles, y que bueno, hubo una monarquía hispánica con un territorio inmensamente grande, y por eso en América, prácticamente en toda América, se habla nuestra lengua también. Sí, allí los árabes con la lengua no consiguieron penetrar. No, no. El sistema de escritura sí, el sistema de escritura sí, pero la lengua... Sí, se escribe con alfabeto árabe, igual que el turco, antes de... aunque no íbamos a hablar de Turquía, pero el turco se escribía con caracteres árabes hasta la llegada de Ataturk, que cambiaron a los caracteres latinos, con unas letras muy... y unos acentos y unos puntitos muy simpáticos que tienen, pero sí, igual que se quitó la grafía árabe, pues en la lengua de los persas, en los farsi, que no sé si es mayoritaria o qué, pues se escribe con caracteres árabes. No solo en la lengua mayoritaria, sino que en Turkmenistán se habla también persa, no sé si en toda, pero en buena parte sí, y hay ciertas regiones de Afganistán que también se habla de persa, porque eso fue persa durante mucho tiempo. Todos esos territorios fueron durante mucho tiempo persas. Una cosa que me he acordado, que también habíamos hablado en otra ocasión, en Al-Ándalus, que ya hablaremos de esto en otro momento, ocurrió un poco lo mismo. Se hablaba lengua romance y se escribía en árabe. Sí, sí. Y luego, bueno, pues esto evidentemente cambió, ¿no? Había mucho bilingüismo también. Se hablaba árabe romance también, claro. Claro. Evidentemente, cuando ellos llegaron aquí, pues aquí había cultura. Y un sustrato grande, pero no es el tema que nos ocupa. Así que volvemos a Irán. Pero bueno, que yo he encantado esas cosas también. Cuyosidades. Sí. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poquito en Irán, solo para explicar un poco. Son piezas de puzzle que luego se pueden ir completando de la forma en que veamos más oportuna entre los dos. Irán se queda arruinada por las sanciones y por el propio... por ocho años de guerra. Irán se queda también arruinada con una deuda tremenda de Kuwait, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, pero sobre todo de Kuwait y de Arabia Saudí. Y para colmo, Saddam Hussein acusa... Esto es una acusación que nunca he visto refrendada. Irán acusó a Kuwait de que Kuwait le estaba robando petróleo de suelo iraquí. Porque hay un yacimiento de petróleo muy grande que comparten los dos países. Y según el régimen iraquí, Kuwait estaba cogiendo de la zona iraquí también petróleo. Eso unido a que Kuwait no quería reducir la producción de petróleo para que fuera más caro, porque así Irán quería ganar más dinero, pues amenazó con invadir Kuwait. Y rodeó... Esto no sonará a lo mejor, pero estuvo unos meses haciendo maniobras en la frontera de Kuwaití con un ejército medio millón de soldados que tenía Irán de baja preparación. Pero bueno, ahí estaban. Y está la famosa reunión que tiene Saddam Hussein con la embajadora estadounidense que dice bueno, ¿qué pasaría si Irak invadiera Kuwait? Y la embajadora estadounidense dijo nosotros no nos metemos en los asuntos árabes. Saddam Hussein interpretó, como es normal, que no intervendrían. Irak invade Kuwait. Al invadir Kuwait, pues bueno, Estados Unidos, ya no sabemos la historia, no interviene, hay una coalición grandísima. Y hacen polvo al ejército iraquí creo que son en un día o dos días con la aviación. Y bueno, luego la aviación destruye toda la industria iraquí. Hay una famosa frase de un general americano diciendo que va a dejar Irak hasta la edad de piedra, la va a llevar. Y le imponen una serie de sanciones tremendamente grandes, pues más o menos la estiló iraní. Una de las sanciones también más graves que han habido en la historia, en la historia reciente, que son las que tiene Irán, las que tuvo la Irak de Saddam Hussein desde el 91 hasta la caída de su régimen y la actual Cuba también. Esto provocó una pobreza extrema en Irak. No se derribó al régimen iraquí porque los reyes de Arabia Saudí de la monarquía del Golfo le pidieron que no lo hiciera porque si no se haría bajo las manos de Irán. Porque dice un meidak, es mayoría chi. Como derribemos al régimen Saddam Hussein, se trata lo que queramos, pero no es proiranito, lo contrario, es antipersa, completamente radicalmente antipersa, de hecho. Entonces, bueno, mantengámoslos ahí, que no sea peligroso, pero que no caiga, porque si no, Irán influirá. Y Saddam Hussein, que iba, el partido Vaz, la ira de Saddam Hussein siempre se llama un régimen laico, aunque no debemos entender laico en el mundo árabe, como se entiende aquí. Pero bueno, lo que más se le... Como se entiende en Francia. Como se entiende en Francia, o como se entiende en Europa en general. Es decir, un régimen laico en el mundo árabe musulmán quiere decir que su ley no está fundamentada en el ISAM, o que toda su ley no está fundamentada en el ISAM, pero ninguna de sus leyes va en contra del ISAM. Es que es importante matizar. Es muy buena apreciación esta. Es que es importante. En la Arabia Saudí, en la Arabia Saudí, toda ley, su fundamento es el ISAM. En Irán también, en la Irak de Saddam Hussein, no, pero ninguna estorbaba ni iba en contra del ISAM. Pero había legislación más allá del ISAM. Aquí da un giro de turca Saddam Hussein. Dice, bueno, yo me veo débil y empieza a islamizar el régimen. Esto es muy importante por lo que pasó hace unos cuantos años. Empieza a islamizar el régimen y sobre todo las nuevas generaciones en todos los colegios, un tipo de ISAM suní muy particular. Finalmente, llega 2003, no sabemos también la historia, Estados Unidos acaba con el régimen iraquí con bastante facilidad y aparece la insurgencia iraquí. El insurgencia iraquí en un principio del paz, pero se mete al Qaeda, se mete Irán también. Lo que vemos a partir de entonces es que en Irak hay un tira y afloja entre la influencia iraní que con la caída del régimen bazista de Saddam Hussein es tremenda y de Estados Unidos. Irak está entre dos aguas. Es un terreno de juego o un tablero donde están luchando tanto Irán como que ya lo previene la monarquía del Golfo. Por eso dijeron, oye, no te cargues al régimen que si no va a pasar eso. Se cargaron al régimen y pasó eso. Estados Unidos en su ignorancia liberal que creía que cuando ellos iban a llegar iban a poner un sistema de libertades como lo llaman ellos, pues le iban a recibir muy bien, pues no fue así. ¿Por qué decía lo de que Saddam Hussein islamiza o empieza a islamizar el régimen? Porque muchos de esos jóvenes que también se metieron a un baz ya islamizado al estilo iraquí son los que después fueron protagonistas del Estado Islámico. O mejor dicho, miembros del Estado Islámico. Una de las respuestas que tiene la presencia tanto iraní que sí como Estados Unidos, una potencia extranjera cristiana o atea, que es peor que cristiana para ellos, que están destrozando su país, pues muchos antiguos miembros del partido baz que encima no pueden ostestar ningún cargo público por ley y además se fueron con sus armas a casa porque se fueron con sus armas literalmente a casa unido a esta islamización del régimen a partir de los años 90 y a la entrada de Al-Qaeda y algunos factores más, pero tampoco hace falta explicarlo todos aquí, es el germen del Estado Islámico o por lo menos el germen del Estado Islámico en Irak que conquista medio Irak, conquista buena parte de Siria hasta que interviene Rusia en Siria para salvar al régimen de Al-Azhar y bueno, una coalición internacional contra el Estado Islámico en Irak. Los países del Golfo financian a ese régimen porque lo ven como un contrapeso a Irán y es cierto, es una realidad, es un contrapeso a Irán porque son islamistas suníes ultraradicales y van contra todo lo que no sea su credo por tanto nos viene bien mejor un Irak bajo el Estado Islámico que un Irak bajo el régimen iraní porque aquí tenemos Arabia Saudí y ya voy pasando a Arabia Saudí Arabia Saudí es el el país suní por antonomasia es el país que tiene de los tres lugares santos del Islán los dos más santos que son Medina y la Meca y es un país muy rico es un país que aspira a ser potencia regional de hecho ya es potencia regional y tiene como enemigo a muerte a Irán desde la caída del Shah o sea desde la instauración del nuevo régimen de los ayatolas porque además Arabia Saudí tiene una ligera población chi igual que Bahrein y entonces se siente amenazada lógicamente amenazada por una Irán con ases expansionistas y vuelvo al principio con una Irán con vocación de imperio que además su vocación de imperio es ir por un lado hacia el Mediterráneo y por otro lado ir hacia la zona de oriental Afganistán Turkmenistán etcétera entonces pues Arabia Saudí y Qatar y Bahrein y Emiratos financian al Estado Islámico tenemos esta rivalidad Irán-Arabia Saudí una rivalidad prácticamente a muerte y aquí tenemos Yemen nos metemos en Yemen pobres ¿qué pasa actualmente en Yemen bueno Yemen ha estado dividido hasta los años 90 estuvo dividido entre Yemen del norte y Yemen del sur Yemen es un país muy complicado muy complicado en el sentido de que hay algunos países entre ellos Yemen pasa un poco como en Afganistán hay una cantidad de tribus tremendas pero cuando digo de tribus digo de tribus donde la tribu es verdadero poder además con tribus con diferentes religiones y encima son tribus del desierto por un lado y tribus de las montañas por otro que no son las tribus los pueblos de las montañas suelen tener unas características y los pueblos del desierto suelen tener otras características pues a partir del con el desayudo de las primaveras árabes en Yemen surge una revuelta que derrocan al presidente que había anteriormente y Irán dice bueno pues si Arabia Saudí es mi enemigo voy a meter baza en Yemen y ahí está el famoso apoyo a los UTIs y desde entonces Arabia Saudí se mete con la coalición del Golfo Pésico en la que está Emiratos Bahrein Qatar pero luego se iría ahora solo está en la práctica Arabia Saudí y Emiratos haciendo sus cosas de forma un poco independiente y en el fondo la guerra de Yemen es una guerra soterrada entre Arabia Saudí e Irán por lo menos en el factor externo la cosa es que luego ellos internamente tengan sus propios motivos para dicha guerra pero los UTIs están fuertemente apoyados por Irán y no sé que si bueno si quieres vamos a Siria o dejamos Siria o me gustaría que se me quedó una cosa una pregunta en el tintero y me parecía muy interesante a partir de aunque sea volver a Irak pero me interesa mucho el dato a partir de cuando empieza a islamizar Saddam Hussein el partido porque yo me acuerdo de la primera guerra del Golfo la del papá de o sea la de Yosbus padre entonces aquello se nos apareció un país con la gente vestida muy a la occidental había un poco de todo también un país donde las mujeres votaban votar no significa que haya democracia aquí lo sabemos muy bien pero por ejemplo en Siria también y entonces este proceso de islamización se produce después de la guerra contra Irán no no después de la primera guerra del Golfo contra Estados Unidos perdón claro después de la primera guerra del Golfo como Irak era destruida y bueno Irak era un país muy rico y además tenía cierta industria y estaban industrializando el país porque no querían depender solo del petróleo lo que pasa es que Estados Unidos acabó con todo eso con las sanciones le puso tal cantidad de sanciones no podía vender petróleo fuera la industria primero la destrozaron después este es un ejemplo que se dice muchas veces pero es muy llamativo Irak no podía comprar lápices porque decían que con el grafito de los lápices podrían hacer armas de destrucción masiva hasta ahí llegan las sanciones es una cosa muy estúpida de hecho hubo una hambruna no sé si te acordarás en el 96 de un montón de niños muertos que luego existe el programa de la ONU de petróleo por alimentos el de los países más sancionados de la historia desde el 91 hasta el 2003 Irak y ahí es cuando Saban Jusín dice bueno como eso no funciona la ideología cuando la gente lo pasa más no funciona voy a probar con la religión que si va a funcionar mejor si bueno cualquier desde Maquiavelo está inventado cualquier medio a mi alcance justifica el fin que quiero conseguir si tengo que volver a la religión como fundamento pues se vuelve sin más lo de Yemen también es una es una cuestión fíjate el trabajo que costó la reunificación y que parecía que era un país que empezaba a funcionar que empezaba a tener turismo por su famoso Manhattan con sus edificios con esos colores de adobe y de esa altura entonces parecía que empezaba a respirar un poco y otra vez a a la guerra y como dices la guerra entre dos países que que ninguno de los dos es Yemen como suele pasar siempre los hegemones utilizan un teatro de operaciones fuera de sus fronteras siempre bueno pues continuamos solamente será no no es que la verdad que es así hacer la guerra en tu país cuesta más y es más polémico y poder tú los muertos también es más polémico no lo he dicho pero bueno en el mapa se ve Yemen es un geoestratégicamente es un país clave tanto como España como Egipto es decir la puerta el tráfico comercial aquí si estuviera furgencia y diría no me acuerdo cuál era el dato creo que era el 80% el 80% del tráfico comercial se hace por mar creo que era algo así el dato está en la entrada para el mar rojo claro y la salida al Mediterráneo exactamente y del Mediterráneo hacia vamos por aquí el ahora mayor foco comercial del mundo que es todo el sudeste asiático China India y luego Vietnam Japón Corea toda esta zona de Asia que es la zona más poblada del mundo y al revés China es la fábrica del mundo y Europa es un gran centro comprador entonces todos esos barcos pasan por aquí Egipto y Yemen son dos países estratégicamente claves que tampoco creo que sea casualidad me refiero que el conflicto en Yemen sea tan importante y sea tan alargado aunque en los medios no salgan en los medios salió un poco hace unos años pero ya ya se está completamente está completamente olvidado a mí hay algunas cosas que me tengo que decir que de unos un par de artículos tuyos en un medio que se llama The Political Room creo creo que es y nada he tomado algunas notas que me parecen muy interesantes pues para ver si te parece bien que tiremos por ahí cuál es el en Irán lo hemos anticipado un poco es una república presidencialista y luego hay una constante aunque luego como ya veremos esto cambió hay una constante en la cuestión del imperialismo americano ¿vale? o norteamericano que es como diría don Antonio García Trevijano pues nos parece muy bien su constitución es la única democracia pero claro su política imperialista poco tiene que ver con eso porque realmente el ciudadano tampoco tiene acción sobre la política exterior ¿no? pero nunca exportan su democracia lo que exportan siempre son estados de partidos los estados de partidos según los hechos que podemos constatar lo único que generan es corrupción y gobiernos débiles es lo único que generan pues ahora mismo quería hacer este inciso para entrar en Irak las últimas elecciones de 2021 del 10 de octubre creo que es según tu artículo pues hubo una abstención del 59% hubo un 41% de participación y entonces ahí hay coaliciones entre unos y otros entonces me gustaría saber hablas también de un partido el partido Intidad Intidad no Intidad sí y bueno me gustaría saber pues cómo está la situación ahora pero también cuál es el papel de Irán si ha cambiado que creo que sí lo ha dejado dices en el artículo enfriado un poco sus inveteradas disputas yendo a una cosa que has dicho que es interesantísima y creo que a veces lo tocamos poco y además es una cosa de lo que más nos echan a la cara porque qué país tiene ese sistema de bueno Estados Unidos no tiene exactamente ese sistema que proponemos pero sí es lo que más se le parece entonces dice bueno pero Estados Unidos mira nosotros no queremos ser como Estados Unidos invadir esto mira qué canallas son digo bueno es que una cosa es ser imperio que no tiene nada que ver con el sistema político el imperio es una condición de poder y imperio a lo largo de la historia han habido decenas de imperios con diferentes sistemas políticos y no todos los imperios son iguales por supuesto que no ni actúan de la misma forma pero es claro lo mismo un ciudadano romano que un esclavo tracio no claro que no exactamente y aquí pasa lo mismo tiene una democracia estupenda para ellos de hecho todos los movimientos pacifistas ecologistas los de liberación gay y todo esto la ideología de dónde vienen todas estas cosas de los Estados Unidos sí todo está claro que sepáis liberar por tanto no más al final todo esto es un tentáculo del del liberalismo pero una cosa es la condición de poder que es lo que es el imperio y otra cosa es el sistema político son dos cosas diferentes porque muchas veces se juntan son dos cosas completamente irak me estabas diciendo por las elecciones irak irak a partir de 2003 bueno la constitución creo que se hace en 2006 es una oligarquía de partidos asesorada por Estados Unidos y por eso no se impone un parlamentarismo como el Reino Unido ni se impone una democracia como el Estados Unidos es oligarquía de partidos con una diferencia como en España con una diferencia que es que los partidos tienen armas son milicias también lo cual es todavía en irak siempre estuvieron permitidas las armas en el régimen de Saddam Hussein creo que el portar armas estaba permitido depende del caso y del tiempo pero sí sobre todo en la última época sí porque es que eso era inmanejable al final bueno es que también volviendo un poco para atrás a partir de la primera guerra del golfo irak se retribaliza un poco vale el partido va desde que empieza a gobernar las tribus empiezan a perder peso porque el estado gana si el estado gana poder la tribu pierde y si la tribu gana en poder el estado pierde o sea es como un equilibrio entre sado y tribu hay una separación de poderes bueno se puede decir que sí de alguna forma un poco violenta y extraña y a partir de 2006 son una oligarquía de partidos los partidos se juntan en tribus a veces una tribu es muy grande porque hay tribus que engloban varias tribus y se forman un partido otras veces se juntan varias tribus para formar un partido o pueden cambiar según el tipo de alianzas y ¿qué es lo que ocurre? pues ocurre como en casi todas las oligarquías de partidos Italia es el mayor ejemplo porque España todavía no ahora empieza a ser un buen ejemplo del funcionamiento normal de una oligarquía de partidos pero con el bipartidismo había cierta estabilidad pero Italia es la norma y Italia que lo ha sido también desde 2006 un caos político un caos político en el que al final había una serie de partidos chíes que en el fondo estaban muy fuertemente influenciados por Irán y al final la política que hace Irak dependía de Irán o iba mejor dicho iba al amparo de Irán y bajo los intereses de Irán por lo menos la mayor parte de sus fíjate que hay una cosa que me llama la atención bueno aunque Saddam no sé si era sunnita o era chiita era sunnita era sunnita y la mayor parte de Irak son chiitas entonces uno de los mayores opositores bueno que se significó también luchando que fue el clérigo este no sé si es alfaquí o qué jerarquía puede tener este Muctad al-Sadr que tuvo un protagonismo importante en la guerra del golfo y también según apuntas tú en tu artículo pues su movimiento pues es un movimiento transversal que quiere agrupar a todas las sensibilidades que hay en el en el país esto cómo está cuál es el poder que tiene este hombre ahora y el actual primer ministro que no sé si es el que estaba o el que está es el más alejado también de la influencia de Irán de la influencia iraní es que bueno creo que fue en otoño de 2019 hubo una serie de protestas muy fuertes en Irak diciendo oye esto es ingobernable tenemos cortes de luz en muchos sitios de forma frecuente los hospitales se nos caen a cacho cuando los tenemos tenemos agua envenenada hubo una polémica que el agua de grifo estaba envenenada estaba contaminada y bueno hubo muchos muertos por beber de esa agua y un montón de enfermos también porque se pusieron enfermos por beber de esa agua contaminada hay una corrupción tremenda propia de la sociedad de partidos también y entonces hubo unas protestas masivas que es curioso porque nace del sur de Irak donde se concentra la mayoría entonces fueron los chiíes los que hicieron unas protestas de tal calibre que las milicias iraquíes pero pro iraníes cuando digo pro iraníes digo que actúan bajo las órdenes de Irán y están financiadas por Irán intentaron reventar a tiros o lanzando una serie de gases lacrimógenos así de grandes es el bote bueno total al final hubo según cifras oficiales alrededor de mil muertos en esta represión y las protestas se hicieron cada vez más grandes el primer ministro dimitió el primer ministro iraquí además dimitió porque se le pidió el ayatolá hay un ayatolá en Irak también porque sí y dijo oye esto ya ha salido de madre te tienes que y dimitió y se puso otro nuevo primer ministro que es este que tenemos ahora Kazim y este sí que es el otro era al-Maliki es posible no al-Maliki es anterior este es el de la época de Muqtad al-Sader cuando estaba en el en pleno apogeo sí disculpa y entonces sí que es verdad que cogieron una figura porque la clase política iraquí se quedó muy asustada por la protesta y cogieron una figura lo mayor descafinada posible en el sentido de lo más lejos de Irán y es verdad que ese primer ministro es lo que está más lejos de Irán ese primer ministro está ahora en funciones porque aunque las elecciones fueron en octubre todavía no se han elegido nuevo primer ministro porque están de pelea los partidos a ver a qué primer ministro eligen todavía se han pasado ya casi nueve meses desde octubre todavía no se eligieron ni presidente que está en funciones que estaba antes presidente de la república que tiene poco poder ejecutivo realmente y el primer ministro también está en funciones y cómo es posible que habiendo las milicias proiraníes cómo es posible que existiendo estas milicias en las votaciones o en las elecciones hayan quedado el brazo político de estas milicias que iniciaron las protestas ciudadanas el brazo político haya quedado tan mal en el resultado electoral porque bajaron según a ver si lo tengo aquí apuntado pero creo que bajaron de de treinta y tantos a diecisiete escaños no lo tengo pero me incluso cuarenta y algo me suena sí o de cuarenta y tres o algo así a diez cuarenta y tres creo que era la cifra a diecisiete escaños habían sido los protagonistas digamos del del descontento a lo mejor me explicaban a lo mejor la protesta no la inician milicias pro chíes la protesta la inicia una serie de jóvenes iraquíes de nuevas generaciones iraquíes de chavales de entre 15 y 30 años sobre todo eran mayores gruesos chíes pero no eran de milicias proiraníes al contrario decían estamos hartos de que nos gobierne Irán Teherán o Washington queremos gobernarnos nosotros mismos queremos que Irán gobierne y queremos que se gobierne en función de los intereses de Irán y no de los intereses de Irán o de Estados Unidos entonces las milicias proiraníes fueron las que reprimieron esas protestas causando más de mil muertos entonces se explica la bajada en la selección claro porque tampoco se quieren despegar del todo del paraguas iraní ¿cómo está la situación ahí? eso ¿la población irá aquí en general? sí o los gobiernos según he deducido de tus artículos a lo mejor por la dependencia económica que tiene exacto y luego hay otra cosa que me interesa que nombras en tu artículo me parece interesantísimo el eje en el que evidentemente no está Siria un probable eje Irak Jordania Jordania perdón y Egipto dejando al Líbano fuera dejando a Siria fuera bueno Líbano es que tiene sus propios problemas también bueno Siria como hemos dicho antes a raíz de la ruptura de los partidos basi de aquí y Sirio al azar del partido Sirio sigue siendo es una aliada íntima de Irán y lo sigue siendo aunque tiene su ahora como han todo Rusia en Siria Irán y Rusia y Siria no son tan aliados o sea porque Irán está creando sus propias milicias en Siria que no responden al gobierno sirio ni responden a Rusia y eso está molestando al gobierno sirio es una alianza íntima hasta ahora que puede flaquear puede flaquear y de hecho los países los países del Golfo con Emiratos Árabes en la cabeza pero ya Arabia Saudí está dando pasos y Qatar también están intentando atraerse a Siria sumando es decir lejos de Irán y es una posibilidad o sea estamos viendo una reconfiguración del próximo oriente y es posible o al menos están intentando que Siria vuelva al bloque árabe que no esté con el bloque iraní sino que vuelva al bloque árabe contra Irán y al azar insiste repito está descontento porque Irán ha creado literalmente milicias que responden directamente de Teherán no responden de Damasco ni de Moscú y Siria dice bueno de Rusia depende porque más salvo la vida Irán también la salvó Irán también puso ropa contra el Estado islámico pero Rusia no está creando milicias que respondan directamente de Moscú y aparte Rusia se ha apuntado el tanto y asegura su presencia en el Mediterráneo cosa que antes estaba dominada por la sexta flota americana y ahora los rusos están ahí pero vamos muy contentos tienen ahora se aseguran también bueno primera lo tienen asegurada pues la salida del Mediterráneo por el Mar Negro y la presencia rusa en Siria yo creo que los rusos se quedan si si además como decía Rusia no ha creado milicias pro rusas en Siria bajo la orden de Moscú pero Bashar al-Assad va a hacer lo que le diga Putin porque le debe prácticamente todo la victoria claro y con casi total seguridad salva su régimen y ni Siria ni Rusia están contentos con Irán en algunas cosas que es esta lo que quieren hacer es que el gobierno sirio domine toda Siria y no que haya ciertos elementos que no hagan caso al gobierno sirio sino al gobierno de Irán no siempre confluyen por eso muchas veces se dice bueno Irán va con Rusia y tienen sus problemas siempre hay recillas de todos lados aunque sean aliados ahora mismo formalmente y cuidado si Arabia Saudí y Emiratos no le lleva a su campo porque Bashar al-Assad parece que se está dejando querer y Emiratos y Arabia Saudí están ofreciendo dinero para reconstruir o sea que ahí puede haber un cambio la segunda parte de todas las guerras las reconstrucciones exactamente las comisiones y y las obras millonarias entonces yo corrígeme si me equivoco Irán como bien dices tiene vocación de imperio porque lo ha sido el imperio persa Irán Irán al igual que con está sucediendo ahora con Putin lo que sucede con con Irán es que quiere tener una zona digamos satélite para salvaguardar aún más sus fronteras bueno una zona de seguridad por por todas partes yo creo que Azerbaiyán no le incomoda Turkmenistán y Afganistán tampoco y en todo caso Pakistán sí le puede molestar sí además tiene problemas ahí con la frontera muy porosa están dando mucha droga por Pakistán por las fronteras que tienen fíjate que son de la son de la misma etnia prácticamente bueno Pakistán es un mosaico de etnias igual que Afganistán es que es pero bueno sí sí comparten en algunos lados bueno lo de los países satélite hasta el día de hoy o de ayer podemos decir Irak y Siria eran países satélite de Irán y una buena parte o una tercera parte del Líbano también la parte de Chivi del Líbano que es alrededor de una tercera parte también eran satélites de Irán en las revueltas árabes de 2011 hubo un intento de revolución en Bahrein que de mayoría es Chivi también que si no entra Arabia Saudí pues habrían dado un golpe y sería de Irán claro es que es la potencia hegemónica de la potencia regional y bueno pues quiere pues como todas las potencias, todo el que tiene el poder que todo poder les parece poco y está teniendo problemas con Turquía también ahora de momento no son muy graves pero está teniendo problemas con Turquía y en parte también con Azerbaiyán por culpa de Turquía pero eso son otras cosas no es el mayor de sus problemas pero está teniendo algunos problemas que Irán, ahora se está viendo desbordada por todos lados y por eso te decía que sí que está enfriando un poco su actuación en Irak porque además no tiene mucho que hacer en Irak si utiliza una política de fuerza lo único que va a hacer es echarse todavía más a los iraquíes en contra e insisto en que los iraquíes que promovieron la causa antipersa eran los chiíes, los suníes ya lo son pero fueron un bloque chií muy potente que es donde está Muqtada Sader, que es lo que hablábamos antes, que intenta hacer un proyecto nacional anti-iraní y anti-yanqui él ha luchado contra los dos, ha luchado contra los iraníes y ha luchado contra los yanquis entonces como consiga, se consolide en el poder que, aunque no hay primer ministro en Irak todavía, todo apunta a que si no es él será un hombre de su confianza y eso es un golpe para Irán entonces claro, son muchos golpes para Irán todo esto hay que ponerlo en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos de Irán eso es otro regalito que veremos que puede traer e insisto porque en esta idea del eje ¿qué tienen en común Egipto, Jordania e Irak para hacer este posible eje? Irak y Egipto de alguna forma se parecen en esa mentalidad a Irán en el sentido de que Egipto tiene su país árabe y orgullosamente árabe pero al mismo tiempo se siente muy orgulloso de ser Egipto faraónico una civilización de 5.000 años ellos las dos cosas las conjugan muy bien y a Irak le pasa lo mismo con la antigua Mesopotamia aquí te puedo sacar la antigua Mesopotamia de forma coherente sin meterlo con calzador de hecho Salam Hussein se montó la película bueno él y todo su régimen de que los antiguos babilonios y asirios eran árabes y que sí que estaba muy bien lo de hacer una unidad árabe pero que se tenía que centrar en Irak era una especie de imperialismo iraquí barra mesopotámico dentro del mundo árabe Irak tiene que mandar sobre todo a los pueblos árabes todos los pueblos árabes unidos bajo mi éxito eso está muy bien entonces y luego en su propia parte de historia árabe son muy potentes ¿no? el jalifato de Bagdad fue muy potente el jalifato del Cairo también fue muy potente son dos países culturalmente muy interesantes mucho más que Arabia Saudí porque Arabia Saudí culturalmente no tiene prácticamente nada porque la perla del imperio otomano era Egipto ¿no? el rey de Egipto exactamente era la perla del imperio otomano y Damasco y Bagdad eran las tres cosas más interesantes ¿no? que tenía dentro del mundo árabe el imperio otomano Arabia Saudí siempre ha sido un desierto lo que pasa es que ahora son inmensamente ricos a causa del petróleo y de buena gestión también de la monarquía absoluta de Arabia Saudí y lo mismo pasa con el Emirato lo mismo pasa con Qatar ¿no? y Irak y Egipto y Jordania tienen en común una cosa ¿qué pasa si Irak se aleja del Irak es dependiente Irak es un país destrozado por eso fue desde la invasión si no depende de Irán va a depender de Arabia Saudí y de hecho está quitándose presión económica de Irán que no se la puede quitar de golpe porque si no se caería y la está ganando Arabia Saudí porque Arabia Saudí dice bueno me voy a llevar a Irak a mi terreno porque Irán es mi enemigo lo que hemos dicho antes ¿no? que en Yemen se están peleando los dos con Egipto pasa algo parecido Egipto no tiene influencia iraní pero no quiere estar bajo la tutela de Arabia Saudí y está parcialmente bajo la tutela de Arabia Saudí y tenemos a Jordania Jordania tiene una monarquía la dinastía Hashemita que los Hashemita eran los jerifes de la Meca que fuera lo que se le prometió gobernar pues la Meca Medina bueno se le prometió un jalefato de todo lo que es el mundo árabe asiático que luego se le denegó ¿no? y los saudíes conquistaron esta zona digamos que hay un enemistad saudí Hashemi entre las dos dinastías no es una enemistad abierta pero Arabia Saudí le estorba esa dinastía porque como fue durante prácticamente mil años creo esa familia los guardianes de la Meca Jordania en un futuro o esta dinastía Jordania podría tener o podría usar la carta de decir oye esas zonas deben ser mías si mañana de Bersodí fuera mal hoy es imposible pero mañana podría tener esa carta es más Irak nació independientemente como un reino también de la dinastía jesemita y cuando derrocaron a la monarquía la familia se fue a Jordania o sea que Jordania si en un futuro hoy en día es imposible es impensable pero si a lo mejor dentro de este año las cosas van de una forma muy extraña y si se abrió una monarquía en Irak podría ser de la dinastía jesemita y eso sí sería ya un problema para Bersodí porque Irak aunque sea un país destrozado tiene un potencial muy fuerte Irak y Egipto tienen mucho potencial para ser países fuertes y de hecho hasta no hace tanto lo eran entonces claro les une un poco ese querer hacer un bloque independiente sin tener que llevarse mal con Arabia Saudí abiertamente porque no es así no se llevan mal pero como una unión propia entre esos tres países que les une el cubrirse las espaldas frente a Arabia Saudí frente a Irán frente a Siria frente a Turquía que también es un problema para todos estos países y frente a Siria ¿por qué? si Siria ahora mismo es un país que está bueno por la presencia rusa quizás ¿qué factores de amenaza puede entrañar para Egipto a lo mejor? bueno para Egipto no pero sí para Irak para Irak y Jordania podría suponer para Irak y Jordania además Siria en la práctica no sé si es una colonia rusa pero Rusia tiene una influencia tremenda en Siria Egipto se ha aliado de Estados Unidos también se ha aliado de Rusia pero es más aliado de Estados Unidos que de Rusia Irak también se ha aliado de Estados Unidos o por lo menos no se quiere liberar completamente no se va a enemizar con Estados Unidos si se ha aliado con Siria que Estados Unidos para mí de forma muy torpe sigue vetando a Siria porque si tienes Arabia Saudí y Emiratos que se están trayendo a Siria coño intenta hacer tú lo mismo en vez de vetarlo completamente de todas formas no sé quién fue quien dijo que esto de la política bueno no de la política de las relaciones internacionales genera extraños compañeros de cama o sea ahí teníamos había rumores de que los Estados Unidos podrían cambiar su su política respecto de Venezuela por el para no tener a Rusia como proveedor se reunieron de hecho son luchas por la por la por la hegemonía por el mantenimiento de de su poder en el en el mundo de unos y de otros vamos ya lo estamos viendo con con Irán la Arabia Saudí que está sacando el cuello en fin menos bonitas y fraternales las relaciones entre los países como decía don Antonio son de fuerza de una fuerza terrible con unas consecuencias terribles no hay solidaridad ni sentimientos ni nada de esto perdón perdón no 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 si te he disrupido yo y cuando hay solidaridad algo hay de tratamiento quiero decir una factura larguísima exactamente la solidaridad es previo pago de la factura no pues la guerra siempre ha sido un negocio siempre ha sido un negocio entonces ahora mismo lo vamos a ver en Ucrania quien se va a repartir el pastel para reconstruir el país entonces el mundo en ese sentido ha cambiado poco y las las y las relaciones entre los países pues son de emperadores y vasallos y reinos vasallos más o menos sigue siendo lo mismo desde hace ya una larga temporada exactamente y de vasallos y de países que son vasallos de uno y reyes de otro si las relaciones más complejas no son entonces no sé si quieres añadir alguna cosa más pero me gustaría volver a al personaje al actual presidente de la república de Irán no sé si tienes ahí algo más solo meterme un poco en Arabia Saudí porque me parece muy interesante que se le tienen como socio fiabilísimo de Estados Unidos y no están así y de hecho cada vez está arrastrando más Estados Unidos de Arabia Saudí y viceversa porque además estos pueblos son monarquías absolutas pero que no olvidan tiene una característica de que no olvidan tenemos al príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed Bin Salman el famoso bueno el caso Khashoggi fue muy sonado allí como lo descuartizaron en la embajada saudí de Turquía porque era un peligro era de la familia real saudí y no le convenía su existencia y acabó con ella de aquella forma y con Trump se llevaba bastante bien lo cual generó una polémica tremenda por toda la furibunda horda de demócratas estadounidenses y le prometió una venta de aviones y de armamento también a Emiratos Árabes Unidos cuando llegó Biden dijo que Arabia Saudí había que convertirlo en un paria internacional y precisamente por lo que pasó con Khashoggi porque encima era periodista de New York Times si no recuerdo mal y claro estos esperan pacientemente es una característica de toda esa zona de Irán también dice bueno no te preocupes yo ahora estaré en la posición débil pues espero hasta que esté en la posición fuerte ha venido la crisis con Rusia y Biden ha llamado al rey bueno al príncipe de Arabia Saudí de Emiratos Árabes no le cogieron el teléfono literalmente tuvo que ir Boris Johnson a mediar porque Reino Unido sigue teniendo bastante influencia y ahí lo recibieron evidentemente lo escucharon y dijeron que han dicho que aumente la producción de petróleo para que salga más barato pues me da que no me da que no y como que se la están desvolviendo y Arabia Saudí tiene su propio y Emiratos también tiene su propio plan y su propio proyecto que no siempre cascan con Estados Unidos no son enemigos de Rusia no son enemigos de China es más tienen relaciones con China con Rusia con Estados Unidos en función de su conveniencia un ejemplo para ilustrarlo Emiratos Árabes quería hacer una central nuclear le pidió ayuda a Estados Unidos que es su principal aliado de estas tres grandes potencias Estados Unidos dijo que no porque podía ser una cosa peligrosa el tema nuclear en la zona dijo bueno pues llamo a China y China dijo hombre pues claro si tú me das el dinero yo te doy el dinero la primera central nuclear que tenemos en esa región por lo menos en el mundo árabe ya está funcionando en Emiratos que no tienen la política de sus intereses es que lo estábamos diciendo antes y estos países y estos gobiernos lo tienen muy claro y si Estados Unidos el día de mañana está débil y no les interesa no les va a interesar y eso Estados Unidos también lo sabe entonces la relación entre la monarquía del Golfo sobre todo entre Arabia Saudí Emiratos quizá menos pero también pero Arabia Saudí es mucho más potente en este sentido con Estados Unidos es buena son aliados pero no es tan buena como que habría esperado como muchas veces se cuenta bueno pues llevamos ya una hora me gustaría preguntarte ya para terminar si te parece bien es sobre antes habíamos hablado del poder de cómo se se separan los poderes en Irán la constitución que había partido de la pluma de la Ayatollah Jomeini entonces me gustaría hablar de del actual presidente Ibrahim Raisi que nunca ha habido un presidente de la república tan cercano al poder efectivo de la jerarquía religiosa de los clérigos sobre todo este señor está en una lista como violador de los derechos humanos en una lista estadounidense porque este señor pasó de ser el líder del del poder judicial del jefe del poder judicial en Irán a ser el presidente de la república y anteriormente había sido fiscal y se le imputan bueno pues una serie de matanzas como de 5.000 personas o algo así opositores y Estados Unidos lo tiene en su digamos en su lista negra este señor era un desconocido todo esto es de un artículo que venía en el New York Times que ya lo hablamos antes no sé qué te parece a ti después de la enmienda constitucional de Ali Hamenei ha preparado un delfín que lo ha convertido en presidente de la república y luego probablemente se habla de que pueda ser su sucesor porque Ali Hamenei tiene 80 y tantos años bueno has comentado antes Marce que tenías conocidos que decía que hay mucha constatación al régimen iraní sí la información que tengo es que es que es cierta que hay mucho descontento y parte de ese descontento se materializa en una contestación visible contra el régimen iraní probablemente el régimen iraní no haya estado tan débil internamente hablando me refiero de apoyo popular las cosas por las sanciones inmensas porque también como has dicho antes tiene una población universitaria muy grande y que ve lo que pasa fuera de Irán y cuando ve lo que pasa fuera de Irán pues tienen la tentación de decir oye pues se pueden hacer las cosas de otra manera o se pueden cambiar ciertas cosas que no nos gustan encima siempre Irán siempre ha tenido un lazo por lo menos los últimos 100 años con Occidente hay mucha inmigración persa en muchos países occidentales el hecho de que hablen persa que sea una lengua indoeuropea pues te facilita es más fácil que un persa aprenda inglés o español que aprenda árabe por relación de lingüística y probablemente tenga que ver con eso si no recuerdo mal además el consejo este que hablamos antes de Guardianes de la Revolución que es una serie de clérigos que están capitaneados 12 miembros creo que son que están encabezados por el ayatolá pueden decidir en las elecciones decir bueno estos candidatos no se presentan si no recuerdo mal son las elecciones las últimas en las que más candidatos se han vetado tenían muy claro que querían muy afecto al régimen yo creo que los titros van por ahí si es que este señor hasta que lo encumbró a Lee Hameney pues era un perfecto desconocido quiero decir que según siempre en New York Times hay un un señor que es ahora mismo no voy a saber decirte el nombre pero sí el apellido Buru Yerdi que es es un experto norteamericano supongo que de ascendencia persa que habla de 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 Ibrahim Zairi como como un don nadie al que a Lee Hameney lo está preparando para que sea su su sucesor y él pues cuando cuando él deje de tener el mandato efectivo o cuando fallezca como la supervivencia del régimen le se puede contarte más que yo no no lo había pensado no lo había pensado claro sí lo de la contestación esto es verdad aparte hay esto lo vi en un documental en la tele que no soy muy aficionado yo a los documentales pero bueno me llamó la atención las chicas llevan van por la calle con el hábito este que llevan pero debajo llevan vaqueros o minifalga entonces cuando llegan a a casas de amigos y tal pues se se quitan la la ropa digamos de la con la castidad concreta del del régimen y luego pues y esto se debe y luego pues eso hacen su fiesta pues con vestidos a la occidental y esto se debe a la a la a la cultura es que tienen el el índice de el porcentaje de mujeres universitarias es de los más altos del mundo y es desde luego es un gran país sabes que a mí me me gusta mucho la música de todas de todos los países donde hay humanos que hagan música y la música persa es una es una maravilla y algunos de sus instrumentos pues también demasiados caros para mi bolsillo entonces no sé si quieres añadir alguna cosa más pero bueno estamos en sí llevamos una horita un poco más bueno creo que es obligatorio que no lo hemos hecho referencia no hemos hablado de Israel pero bueno creo que el tema de Israel y Palestina esto es otro programa es otro programa y aparte yo creo que a nivel general es bien conocido yo creo que el tema que hemos hablado de Irán de Irak de Arabia Saudia un poquito de Siria también es mucho menos conocido pero bueno es evidente que Israel es un factor desestabilizador de la zona igual que lo es Irán igual que lo es Turquía igual que también lo es Arabia Saudia o sea son las cuatro las cuatro potencias o mayores potencias de esta zona San Turquía Irán Arabia Saudí e Israel está habiendo un real este programa en el fondo lo que queríamos tratar es que está habiendo una especie de o un intento de realineamiento sí una reconfiguración una reconfiguración sí me gusta más esa palabra de lo que es el próximo oriente casi digo el próximo oriente antiguo porque siempre que digo el próximo oriente antiguo es no oriente normalmente le sigue antiguo pero no del próximo oriente actual por ello precisamente está la alianza de Israel Emiratos Bahrein y otros países árabes pero entre ellos Emiratos y Bahrein que son países del Golfo que todo es mirando contra Irán es decir Irán tiene una contestación interna pero al mismo tiempo ve como está perdiendo influencia externa claro Siria de momento está ahí de momento pero con reticencias en Irak Irak la está perdiendo por lo menos a corto plazo a muy corto plazo la está perdiendo Líbano Líbano es un desastre y Egipto y Jordania están naciendo para llevárselo a su terreno de eso no hemos hablado porque si no podemos hablar de mil cosas Israel que es el gran enemigo se está aliando con países del Golfo con Arabia Saudí no se va a liar formalmente pero sabemos que bajo cuerda bajo cuerda bajo cuerda completamente Turquía Turquía no se va a liar con Irán y se puede alinear con lo bueno eso es más complejo ya lo veremos en otro programa entonces es normal por reforzar un poco esto vamos a poner a un hombre muy afecto al régimen y como la información que todos han aportado así le damos visibilidad y notoriedad para que sea el próximo sucesor de la Ayatollah pero sí que estamos viendo esta cierta reconfiguración de bloques que tampoco podemos decir ni aventurar porque es muy complicado porque como hemos dicho Irá, Jordania y Egipto puede ser un bloque lo van a intentar independiente de Arabia Saudí independiente de Irán independiente de Turquía independiente de Rusia independiente de Estados Unidos luego el Seguirán pues va a ser muy complicado pero lo están intentando Arabia Saudí quiere tener su propia voz Arabia Saudí quiere tener su propia voz gobernando todos los países monarquías del Golfo Emiratos no se está dejando Qatar no se ha dejado hubo un conflicto hace unos años entre Qatar y Arabia Saudí hay mucho movimiento en la zona ¿eso forzará a Irán a aliarse con Estados Unidos? bueno mejor dicho a normalizar las relaciones con Estados Unidos puede ser convendría mucho Irán convendría mucho Estados Unidos a Israel no a Arabia Saudí tampoco y por eso también esas alianzas y esto es un mezclun que de alguna forma hemos intentado explicar creo que de forma más caótica que ordenada pero bueno es que es una zona muy caótica es una zona muy caótica y con unas influencias milenarias entre unos y otros completamente entonces es complejo bueno pues si quieres lo dejamos aquí ha sido un placer Aitor como siempre que nos ilustres con tu ciencia y tus conocimientos yo siempre me lo paso estupendamente aprendo un montón y bueno espero que a nuestros seguidores les haya gustado también que por favor le den al pulgar hacia arriba como si se tratase de Nerón nos digan que les gusta que lo hagan también en la plataforma iVox y si no se han suscrito a nuestro canal pues que lo hagan y nada les emplazamos para el próximo capítulo de escenario internacional muchísimas gracias Aitor que tengas muy buenas noches y nos vemos en la siguiente un saludo y nos vemos